Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pincheaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa es una rosa Y cuando abrí la mano la dejé caer Rompieron la sombra, las llaves en mi piel Y con sus pétalos, velas cubren mi moza Que una rosa es una rosa es una rosa Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pincheaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa es una rosa Y cuando abrí la mano la dejé caer Rompieron la sombra, las llaves en mi piel Y con sus pétalos, velas cubren mi moza Que una rosa es una rosa es una rosa Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pincheaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa es una rosa Y cuando abrí la mano la dejé caer Rompieron la sombra, las llaves en mi piel Y con sus pétalos, velas cubren mi moza Que una rosa es una rosa es una rosa Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pincheaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa Que una rosa es una rosa Y cuando abrí la mano la dejé caer Rompieron la sombra, las llaves en mi piel Y con sus pétalos, velas cubren mi moza Que una rosa es una rosa es una rosa Y con sus pétalos, velas cubren mi moza Que una rosa es una rosa es una rosa es una rosa Una rosa es una rosa es una rosa Una rosa es una rosa Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pincheaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa es una rosa Y cuando abrí la mano la dejé caer Rompieron a sangrar las llaves en mi piel Y con sus pétalos me las cubro mi moza Que una rosa es una rosa es una rosa Rompieron a sangrar las llaves en mi piel